Bueno, muchísimas gracias Marcelo, bienvenido a mi show, es el Mate y Soccer Show, ¿tienes el mate ahí al lado tuyo o no? Acabo de terminar el termo, bueno, aquí tenemos el mío, ¿qué tomas? ¿todos quieren saber? ¿Canarias? ¿Baldo? Canaria, Canaria, a Maurice siempre, no la cambio por nada, y la Marisa no siempre, y la Marisa, claro, ya la verde no, la verde no, la Marisa Y todos, yo siempre digo a todos aquí que, mira, Argentina está en el Mundial, pero con nuestras hierbas, ¿no? Nuestras hierbas son un poquito del Uruguay, ¿no? Algo, tenían algo nuestro, ¿no? Para poder conseguir la energía, la energía del mate, de la de nosotros Nosotros creo que, nosotros capaz que la cambiamos por otra, justo en el Mundial y por eso, estamos contentos por eso igual Sí, mira, tú conoces a Uruguay, siempre jugando por los puntos, y una vez, lo pasó mal, y vamos a ver con... Mira, hay nuevas noticias hoy, que salió Bielsa como director técnico de Uruguay, eso... Claro, lo que se realizaron Sí, sí, ya está confirmado Quería hablarte un poquito de eso, pero después, pero porque ya estamos hablando de eso, ¿qué piensas de eso? No, había visto, había visto noticias en redes sociales, y bueno, en internet, y eso de que, bueno, corría el rumor ese de que podía agarrar la selección uruguaya Pero me parece un gran entrenador, creo que tiene experiencia de una trayectoria, creo, que indiscutible, que nadie puede discutir Creo que ha hecho muy bien las cosas durante toda su carrera, y bueno, ahora estamos enfrente de una posibilidad que se le abre a él Y esperemos que tenga el mayor de los éxitos, porque bueno, junto con el resto de muchachos nos van a representar, y esperemos que sea de la mejor manera Sí, y Bielsa también, porque yo cubro San José y vivo aquí en el área de Bahía Conozco al estilo, ¿no? Porque Matías Almeida era director técnico aquí, y era estudiante de Bielsa, ¿no? So, yo conozco, es difícil, necesitas hacer mucho ejercicio para hacer ese sistema Creo que ya, Suárez, posiblemente un sub, ¿no? Un sub de seis, cinco minutos, ¿no? Pero sí, va a ser divertido ver qué pasa con el Uruguay, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y el nuevo director técnico va a ser divertido para ver jugar Sí, yo, bueno, yo creo que ahora Uruguay está en, digamos, como en pleno proceso de recambio de futbolistas De muchos futbolistas que llevan ya en el proceso varios años, y que quizás les llegó el momento, por llamarlo de alguna manera Que, bueno, quizás no le puedan dar el mismo rendimiento que le estuvieron dando durante todo este tiempo Pero lo bueno es también que hay muchos jóvenes, muchos futbolistas de calidad que tiene Uruguay Que se les van a abrir las puertas de la selección y se les va a dar la oportunidad Y, bueno, Uruguay, este, creo que tenemos un muy buen futuro con los chicos que vienen de abajo Y no tengo duda que lo van a hacer bien Ahora, este, bueno, Bielsa tiene bastante trabajo por delante Tratar de seleccionar, ya hay una, creo que hay una base bastante importante Pero bueno, de seguir buscando y seleccionando futbolistas Para tratar de conformar el mejor equipo posible en Uruguay Y, bueno, intentar también, este, intentar conseguir cosas importantes con la selección Sí, y unos jugadores que posiblemente ahora tienen un trabajo más grande con la selección Facundo Torres, Diego Rossi, jugadores que ya conociste en MLS, ¿no? Ya conociste muchos uruguayos en MLS Sí, 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 son jugadores jóvenes que tienen un gran talento Este, que también ya están teniendo, ya tienen su, su, su experiencia con la selección Que están, digamos, como empezando, pero han empezado bastante bien Así que, yo creo que como uruguayo es un poco la tranquilidad que creo que tenemos todos nosotros De saber que el futuro de los futbolistas que vienen jóvenes de abajo tienen un gran futuro Y que el uruguayo cuando entra a la cancha Da el 200% de lo que puede dar Y, bueno, esa es un poco la tranquilidad que tenemos nosotros Sí, exacto, exactamente eso Hablando un poquito de tú ahora Vamos a hablar de Marcel Silva, perdón ¿Cómo empezaste tu carrera en MLS? Yo conozco que sí, fuiste de Ananubio Después te fuiste a España Otra vez a Peñarol Y después a España otra vez Y después a MLS Pero, decís los fanáticos Los fanáticos son un poquito de tu vida, ¿no? No, bueno, si es un, ahora, digamos, ya estoy más del lado del final que del inicio, ¿no? Bueno, por la, por la edad que ya tengo Pero, pero sí, como dijiste vos un poco los lugares donde he estado En Uruguay empecé en Danubio Haciendo las inferiores ahí hasta llegar al primer equipo En ese proceso, digamos, tuve la oportunidad de poder conformar las selecciones juveniles de Uruguay También, que creo que eso fue lo que a mí fue un factor bastante importante para mi carrera Porque creo que a partir de ahí fue donde se me abrieron más puertas y oportunidades, digamos, en el exterior Y tal fue así que, bueno, después jugamos Me tocó jugar el sudamericano, sub-20 Nos clasificamos en Mundial, fuimos al Mundial El Mundial, bueno, no, no, no No fue como esperábamos La verdad que teníamos un equipo increíble Pero bueno, no tuvimos la suerte, el fútbol es así Y después de eso fue que se me abrió la oportunidad de ir a España A Almería, un equipo que estaba en primera división Este, que digamos, la lucha del equipo Principalmente era tratar de conseguir la permanencia Y fue una muy buena experiencia, la verdad Ahí terminé jugando cuatro años en Almería Tuve, entre medio, tuve un pasaje también por Peñarol Fue muy corto, pero la verdad que bastante lindo También fue una experiencia muy linda para mí en lo personal Estar en un equipo como Peñarol Que es un grande, no solamente de Uruguay Sino que de Sudamérica Se podría decir del mundo entero por los logros que tiene Este, y bueno, después tuve otra experiencia también Por Las Palmas de Gran Canaria En la cual fui con el equipo en segunda división Tuvimos ese, un gran año que conseguimos el ascenso a primera Después tuve un pasaje también por Valladolid Por Zaragoza, que Zaragoza fue también el equipo justo El último equipo en España antes de venirme para acá para MLS Bueno, ese último año en España Si bien también no fue tan bueno, digamos, en lo colectivo con el equipo Yo sumé muchísimos partidos, muchísimos minutos Alcancé un gran nivel Y también se me abrieron bastante puertas al terminar el año Yo había hecho solamente un año de contrato Entonces tenía que un poco decidir mi futuro En cuanto a lo que tenía enfrente Las posibilidades que tenía Y bueno, una de ellas fue MLS En Real Soleil Que fue una oportunidad que tuve sobre la mesa En la cual estuve dando algunas vueltas A esa posibilidad y era un cambio grande Y lo valoré Valoré, digamos, un global No tanto, digamos, el 100% Digamos, en lo deportivo Que si bien era importante para mí también Pero también por un aspecto de vida personal también Era un cambio, un desafío grande para mí Era otro país Un lugar donde el idioma diferente Con otras culturas, otra liga que yo desconocía Entonces, todos esos factores para mí también influyeron mucho Porque lo tomé como un gran desafío para mí Y fue que tomé la decisión también de venirme para acá Para Estados Unidos Pensando también mucho en mi familia, obviamente ¿Y cómo te está gustando Utah, no? Muchos años ya estás en Utah Y siempre conozco a Marcelo Silva Cuando viene a South Day Y juega duro, ¿no? Y siempre amarilla cuando estás jugando aquí Pero sí, ¿cómo te está gustando? No, en Utah la verdad que Tengo que decir que al principio Me costó un poco la adaptación Pero Digamos, la adaptación que más me costó Fue el ritmo de vida Cómo se vive acá, ¿no? Es completamente diferente A lo que yo ya me había acostumbrado un poco Que era la vida en España, digamos Y fue realmente lo que me costó un poquito más Viste, veía todo muy gigante, muy grande Y después que pasó un tiempo Me di cuenta que estoy en un lugar chico Una ciudad chica Donde llega Donde no El tráfico no influye tanto Por lo menos en mi vida personal Que eso está bueno Porque la verdad que es un agobio Se llega muy rápido a todos los lugares Es muy tranquilo Muy seguro Una ciudad limpia La gente espectacular, la verdad Y hoy en día puedo decir que es un lugar Una ciudad Un estado Donde yo Podría vivir tranquilamente Una vez que deje el fútbol La verdad que a mí me encanta Me encanta Ayuda Y he viajado un poco Bueno, por el fútbol obviamente Por otras ciudades de Estados Unidos Y claro que no se puede tampoco valorar mucho Una ciudad Estando tan poco tiempo Pero para mí Yo tengo el convencimiento De que estoy en el mejor lugar de Estados Unidos Sin duda Mirá, mirá Quería hablarte un poquito de tu tiempo en Danubio ¿Sigues con conexiones con Danubio? ¿O hablas con algunos jugadores de ahí? Bueno, con algunos tengo algunos contactos Con gente que está trabajando ahora también en la dirigencia Porque si algo tiene Danubio Que es una cosa en la que a mí Yo me hace sentir orgulloso también Porque ¿Cómo te puedo decir? Es el equipo donde yo puedo decir que todo empezó El equipo al que yo lo tengo acá ¿Me entendés? Para mí muy grande Entonces Una de las cosas en las que yo siento mucho orgullo Por Danubio Por ese club Es de la manera en la que tienen que hacer las cosas También después de tantos años fuera del club Que ellos todavía tengan La preocupación por hacerse sentir que están ahí Hacerte sentir de que De repente Sabiendo que quizá La posibilidad de que yo vuelva al club sea muy difícil O prácticamente imposible Dependiendo un poco de los momentos En lo que yo he estado Ellos siempre me han hecho sentir De que están ahí Para lo que yo necesite Y de que esa es mi casa Entonces Para mí Danubio a pesar de los años Bueno yo siempre lo sigo Obviamente Trato de estar un poco informado Es verdad que yo No estoy tan metido Digamos en el fútbol Porque cuando no estoy entrenando O viajando con el equipo y demás Trato como un poco de Cuando estoy en mi casa Me aíslo un poco Y trato de salir un poco del fútbol Pero sí obviamente Que siempre estoy un poco Trato de estar informado Por lo menos un mínimo De los equipos Danubio obviamente Pero también de los equipos Donde he estado Siempre como es una palabra Capaz una frase un poco dicha Pero cuando Que no la he dicho yo Ni la he inventado Pero cuando se fue Marcelo Se fue Marcelo futbolista Pero quedó Marcelo hincha ¿No? Sí Soy hincha de todos los equipos Donde he estado Y quiero lo mejor siempre para ello Y cuando estabas en Danubio Estabas jugando Cavani ¿No? En el equipo más grande Y tú estabas un poquito más joven ¿No? ¿Qué pensaste del jugador Que estaba en Danubio Cuando estabas como youth Sí, bueno Él es un par de años más grande que yo Entonces digamos No tuve la suerte Digamos De compartir Tanto En lo que se refiere A entrenamientos Y partidos Porque Porque él estaba en una división Diferente a la mía Yo estaba En Por la diferencia de edad Estábamos en diferentes categorías Este Y después también De que él Le pasó un poco las cosas También un poco Como muy rápido Él también Hubo el Creo que sudamericano Y mundial Sud-20 Y ya se lo llevaron Entonces Cuando yo subía El primer equipo de Danubio Él ya no estaba más Pero Este Estando ahí Él muchas veces Pasaba por Por la residencia Donde estaba yo Que yo bueno Vivía con otro chico más Por ser del interior Este Y él siempre Muchas veces pasaba por ahí A saludarnos Compartimos muchos momentos juntos Fuimos un torneo en Italia También juntos Una experiencia muy linda En la cual también Tuvimos La 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 suerte De De sumar una experiencia muy linda También de De estar Entrenando En dos equipos de Italia Que quisieron que nosotros Vayamos Como a hacer una especie de prueba Este Y Y compartimos Momentos juntos Lo cual siempre se van a quedar En mi recuerdo Sí Y en el cual me voy a sentir También otra de las cosas Que me han pasado en el fútbol Del cual me siento orgulloso Por De 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 haber podido Compartir Eh Esos momentos Con una persona Y un futbolista Eh Espectacular Que Que le ha dado mucho al fútbol Y que Ha hecho siempre valer Eh Valerse mucho En todos los lugares donde está Bueno Muchísimas gracias Marcelo Por tu tiempo Un Un Última pregunta Si no Si puedes De De Vamos Vamos a hablar Una preguntita De Real Salt Lake Que es El gol O O La neta Como se dice En México Pero Aquí De Real Salt Lake Que Que es el gol Playoffs Siempre están Siempre están en los playoffs Nadie piensa En Real Salt Lake Pero ustedes siempre están Algo que está Sobre Yo veo Que te ríes ahí Pero si No Real Salt Lake Es un equipo Tan tan fuerte Que Que vas a hacer Este año Claro Bueno Siempre Las aspiraciones Año tras año Creo Bueno Personalmente Mía Pero Pero yo creo Que pasa a ser También una cosa Unánime De parte nuestra Yo creo que Es muy importante Y lo que todos queremos Tratar siempre Superar Lo que Lo que ya se hizo Digamos Aunque sabemos Que es muy difícil Porque Como bien dijiste vos Nosotros tratamos siempre De Bueno De ser un equipo Aguerrido Tratar de De repente No tenemos tantas estrellas En el equipo Pero Pero somos un equipo fuerte Y tratamos de estar siempre Ahí en la lucha Este año Este año No hemos empezado La verdad Como Como todos Queríamos Como todos pensábamos Se nos está siendo un poquito difícil El inicio de la temporada Pero Pero somos conscientes Que somos Los futbolistas Junto con Con el staff Con todos Los principales Responsables Y De poder cambiar La situación En la que estamos ahora mismo Que bueno Que tenemos que tratar De empezar a sumar Punto Hacernos principalmente Fuerte en casa Este Pero bueno Como te dije Tratar de De superar De superarnos Año tras año Tiene que ser una cosa Primordial Y la meta Sí Obviamente Tratar de entrar En playoff Y a partir de ahí Esto es muy competitivo Los equipos Igualan mucho Y nunca se sabe Siempre Como dijiste vos antes También Somos un equipo Al que quizás Muchísima gente No nos tiene mucha confianza O cree que no nos puede ir tan bien Pero al final Estamos ahí Y hemos sacado Buenos resultados Y hemos hecho buenas campañas Estos últimos años Esperemos que Que siga así Este año Que podamos estar ahí Por lo menos Este Intentarlo Intentarlo Con nuestras armas Con nuestras fuerzas Con lo que sea Pero tratar de estar ahí Va a ser muy Muy lindo Porque aparte son experiencias Vas a regresar Sí bueno Estuve Jugué los dos Primero Y me perdí los dos segundos Por una sobrecarga muscular Este Bueno Yo realmente Me sentía bien En el segundo partido Que me perdí Pero bueno Los doctores Los fisioterapeutas Más que nada Por precaución Decidieron que no Que era mejor Quedarme un partido Más afuera Para tratar de De tener un poquito Más de tiempo De recuperación Todavía Independientemente De cómo me sentía yo Porque yo le expresé Era El sentimiento Cómo me sentía yo Que estaba bien Estaba listo Pero bueno Esto la liga recién empezó A veces Cuesta un poquito A nosotros como futbolistas Quedarnos Quedarnos fuera Pero Pero a veces Esas decisiones Son las mejores Y bueno Ahora tengo la oportunidad De nuevo De De volver Al Al equipo Y estar disponible Para Para bueno Para poder darle Lo que el equipo Necesite de mí Estar Dar Dar Lo mejor de mí Digamos Perfecto Gracias Marcelo Que pasas bien Este fin de semana Y mucha suerte Muchas gracias Y bueno Ha sido un gusto Charlar contigo Una Linda entrevista Y bueno Que sepa Que estoy a las órdenes Para cuando quiera Igual Igual Otra vez Después de unos partidos No hablamos un poquito más Gracias Marcelo Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Un abrazo grande Y que pasen bien Un abrazo Chau chau